Viva tu nuevo, nuevo, para ti Con la clave, music Llegó la clave, acaba de llegar a este baile que hay que empezar Con este ritmo que es original y solo tienes que dejarte llevar Llegó la clave, acaba de llegar a este baile que hay que empezar Los chicos y chicas esperaban ya, porque este ritmo ya quieren bailar Que empiece la clave, que empiece a tocar Que empiece la gente, que empiece a bailar Que empiece la clave, que empiece a tocar Que empiece la cumbia, que quiero gozar Que empiece la clave, que quiero gozar Que empiece la gente, que empiece a bailar Que empiece la clave, que quiero gozar Que empiece la clave, que quiero bailar, mi compa Y un saludo para toda la comarca radonera De La Clave Music Llegó la clave acabando de llegar a este baile que hay que empezar Con este ritmo que es original y solo tienes que dejarte llevar Llegó la clave acabando de llegar a este baile que hay que empezar Los chicos que llegan la esperaban ya porque a este ritmo ya quieren bailar Que empiece la clave que empiece a tocar Que empiece la gente que empiece a bailar Que empiece la clave que empiece a tocar Que empiece la cumbia que quiero gozar Que empiece la clave que quiero gozar Que empiece la gente que empiece a bailar Que empiece la clave que quiero gozar Que empiece la clave que quiero gozar Gracias por ver el video.